hola bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Mildred para las que no me conozcan y el día de hoy les estaré trayendo una nueva actualización del popular juego hamster comfort antes que todo si eres nuevo y te gustaría entender un poco más y te gustaría generar posibles ingresos con este juego entrando unas 3-4 veces al día voy a dejar por acá por una de estas dos pantallas y el anterior vídeo que es donde les muestro cómo jugar este juego que paso a paso es un vídeo para principiantes básicamente este juego de la categoría clicker que uno gana es por darle tap a la pantalla pero ahora sí chicos la parte por la que yo sé que estás entrando en este vídeo cuando será lanzado el toque hay varios rumores pero son rumores bien infundados porque cuando entramos a la página voy a dejar por acá la imagen vemos que el leidrot o más que todo el libro no se estarán creando o lanzando o generando los tokens de este juego este mismo mes y por eso tenemos se especula que este es el mes del Eidro pero es muy posible que sea este el mismo por otra parte si hay una nueva tarjeta en el juego si nos vamos a la parte de especiales acá lo voy a estar dejando en esta parte del vídeo vemos que hay una nueva tarjeta que cuando la compramos tiene un código o sea tiene una línea de tiempo y se calcula que para esta fecha es que será lanzado el Eidro entonces que les recomiendo que sigan jugando que sigan mejorando su handker su seo yo básicamente ya estaba mejorando todas las tarjetas tarjetas y estaba gastando todo lo que estaba ganando en el juego en mejorar mi mi exchange porque eso trata el juego pero lo deje de hacer porque quiero subir de categoría en el seo porque por ejemplo cuando tú empiezas tu handker o tu rata es una rata pelona y luego va avanzando entonces yo quiero ver si tengo la posibilidad de llegar lo más lejos posible entonces por eso ya no estoy generando no estoy mejorando tanto le que sino acumulando moneda les recuerdo que yo estaba compartiendo en short los combos diarios de todos los días que son unas bonificaciones que nos dan cinco millones de monedas la estoy compartiendo en short también hay un grupo de telegram donde la estoy compartiendo y el cifrado también lo estoy compartiendo en ese grupo de telegram así que únanse díganme cuántas monedas ustedes están generando qué categorías se son y van empezando en el juego qué nivel deseo tiene en este momento y bueno básicamente eso era lo que le quería decir estemos pendientes porque posiblemente este sea el mes en donde logremos obtener ese dinero o esos toquen por estar jugando hamster compa suscríbanse para más noticias como esta y ahora sí un beso y nos vemos luego